Hola que tal, bienvenido al nuevo video de prepara tu sesanea en esta ocasión vamos a ver un cálculo de un esquema de direccionamiento VLCM como podemos ver vamos a crear una red en la cual se cuenta con 4 redes locales una con 55 hosts, una con 12, otra con 26 y otra con 20 la direccion IP que se nos otorga es la 192.168.1.0 con una mascara de 24 así que a partir de esta red nos vamos a encargar de hacer el direccionamiento vamos a hacer sus redes para otorgarle un dominio de broadcast a este otro a este, otro a este, otro dominio de broadcast a esta red otro dominio de broadcast a esta red y vamos a tener 3 routers aquí localizados por lo que vamos a tener que darles una dirección a esos enlaces punto a punto que van a estar aquí asignados así que comenzamos para conectar estos routers necesitamos un enlace serial ya que no cuentan solamente cuentan con dos puertos ethernet la consola y el auxiliar vamos a apagar el equipo y vamos a insertar el módulo WIC 2D lo encendemos ya que si nosotros quisiéramos conectar este enlace serial sería 0 y acá solamente tiene ethernet lo ecueredo e es 2 lo ecuatro Gracias por ver el video. 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 Hemos conectado todos los equipos. Ahora, hay que tener conciencia que cada red local necesita una máscara diferente. Lo que se recomienda para este tipo de problemas es enumerar la red que necesita más computadoras con direcciones IP hasta la red que necesita menos computadoras. Vamos a utilizar un esquema donde vamos a estar localizando la red que necesita más computadoras. Para eso, antes vamos a hacer lo que vendría siendo el equivalente al direccionamiento IP. O sea, digamos, viene siendo nuestros valores donde empezamos desde lo que es desde 0 hasta 64, 128 y 192. Aproximadamente la mitad vendría siendo... Esto no tiene que ser exacto, esto solamente es para darnos la referencia. Vendría siendo para 128. A fin de cuentas cada uno debe de encontrar la manera en que va a manejarse. Esto es una manera muy personal de visualizar las redes. Entonces sería... Aquí la otra mitad. 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 aquí tenemos equivalente esto vendría siendo para la dirección 192.168.1.0 donde el cuarto octeto está representado en este bloque son las direcciones desde el 0 hasta el 128 desde el 128 hasta el 255 necesitamos enumerar de mayor a menor comenzamos con la red local la de mayor tamaño viene siendo la red A que necesita 55 hosts después vamos a tener a la red C que necesita 26 hosts tenemos después a la red D que necesita 20 hosts y después tenemos por último tenemos a la red B que necesita 12 hosts por otra parte necesitamos 3 enlaces serial 3 enlaces punto a punto en el cual solamente se necesitan 2 direcciones IP por lo que sería del router 0 al router 1 router 0 al router 1 necesitamos 2 hosts del router 1 al router 2 necesitamos también 2 hosts y del router 2 al router 0 también necesitamos 2 hosts para cubrir esto necesitamos una máscara que vendría siendo 2 a la 6 2 a la 6 son 64 tendríamos 62 direcciones disponibles ya que una es para el broadcast y otra para la red nos quedarían libres 7 son 6 números de host por lo que 32 menos 6 son 26 una máscara de 26 bits para este necesitamos 2 a la 5 o sea 27 para 2 a la 20 igual necesitamos 27 2 a la 5 es 32 y 2 a la 12 2 a la 4 son 16 4 menos 32 una de 28 para esto necesitamos una máscara de 30 2 a la 4 2 a la 4 son 4 menos las dos direcciones ya que se definen aquí está estas son las características que necesitamos por lo que debemos asignar estas redes la red A la red B la red C y la red D tanto como los enlaces seriales los tenemos que asignar al direccionamiento que vamos a tener aquí debemos de ser muy cuidadosos en ese aspecto porque es un control que aunque este sencillo es muy sencillo para aquellos que vamos comenzando implica una una administración y un control correcto de las redes es muy necesario saber de donde a donde vamos a establecer las direcciones IP por lo que para la red A que es de que va a ser de 26 bits necesitamos asignarle un bloque de red para la cual 64 computadoras estén asignadas 64 direcciones IP por lo que correctamente podemos administrarle de la 0 hasta la 64 esto implicaría que va desde la 0 hasta la 63 donde el número de red es el 0 y el número de broadcast es el 63 las computadoras las direcciones IP disponibles vendría siendo desde el 1 hasta el 62 necesita 24 hemos asignado correctamente la red dirección A después necesitamos saber al respecto de la red C la red C necesita 32 computadoras 32 direcciones IP por lo que vamos a dividir esta sección que es desde la 64 hasta la 128 la vamos a dividir en 2 estaríamos aplicando este direccionamiento para la red C correctamente estaría bien asignada y de la misma manera para la red D muy necesario saber que este se vuelve a dividir otra vez 96 la dirección IP de la red C sería 64 192 168 punto 1 punto 64 y el broadcast sería punto 95 las direcciones IP disponibles son del 65 al 94 para la red D la dirección de red es 192 168 punto 1 punto 96 y el broadcast es punto 127 las direcciones IP disponibles vendrían siendo del 97 al 126 nos nos la red C que necesita exclusivamente 12 computadoras por lo que en nuestro direccionamiento este nuevamente necesitamos aquí ya es para un espacio de 32 computadoras pero solamente necesitamos 16 por lo que aquí nuevamente se volvería a dividir la dirección para asignar exclusivamente esta sección para la red B la red B bueno aquí es 160 y este estaría 128 más 14 144 tendríamos que hacer con números más pequeñitos pero ahí lo vamos a dejar la red B estaría 192 168 punto 1 punto 128 y el broadcast sería 143 las computadoras disponibles son desde el 129 hasta el 142 y por último tenemos los enlaces que son el router 0 que necesita solamente 4 2 redirecciones IP de la misma manera aquí serían 4 8 12 por lo que bien cabaría en este espacio que hemos asignado desde el 144 hasta el 160 y nos quedaría libre un espacio un espacio nos quedaría libre todavía cuatro cuatro redes una red aquí nos quedaría libre para que se completaran las 16 vamos a ponerle libre 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 o sin ocupar tenemos ya nuestros direccionamientos asignados a través de VLCM estamos haciendo básicamente el cálculo de un esquema de direccionamiento VLCM esto es prácticamente el diseño ya lo hemos asignado por lo que nos corresponde simplemente nos corresponde ahora pasar estas direcciones tanto broadcast como direcciones de red como máscaras como asignación en routers activación todo esto lo debemos pasar hacia comandos para que esta red pueda funcionar esperamos que este se pueda conectar con este y este con este así que comenzamos vamos a exclusivamente trabajar ahorita con los routers para llegar a un pin exitoso es recomendable tener en un cuaderno escrito todo un mapa de esta de esta red y asignar el puerto 00 hacia donde se va conectado y poner aquí arriba la dirección IP que uno le va a asignar para mayor administración a menos de que uno ya sea experto ya lo pueda ver en la mente sería mucho más fácil pero la recomendación es que uno tenga en su cuaderno bien ordenado con las direcciones IP en este caso lo tengo mi cuaderno asignado con estas direcciones por lo único que voy a hacer solamente es asignar directamente las direcciones que ya tengo anotadas primero vamos primero vamos voy a activar el 01 y el 00 cero cero Modo privilegiado Modo de configuración Interfaz 0, 1 IP address 192, 168, .1, .142 Con una máscara de 28 Si es de 28, quedan 4 bits Entonces es 240 Si es de 28, quedan 4 bits en la dirección de host 2 a la 4 son 16, es decir, 256 menos 16, 240 para la red Interfaz 0, que es la 62 Con una máscara de 26, es decir, quedan 6 bits para host 2 a la 6, 32 32 menos 256, 224 Se han asignado Las puertas de enlace predeterminadas Para esta red se ha asignado la puerta de enlace Y esta red se ha asignado la puerta de enlace Si se asignan estas direcciones aquí Tanto él como él Deben de saber que su puerta de enlace Son las que ya se asignaron en estos puertos Ahora vamos a asignar Asignamos Los seriales Las direcciones del serial Este es el 153 Dirección de 30 Es una máscara de 30 Por lo que 2 a la 2 son 4 256 menos 4, 252 145 145 Ahorita estamos viendo con un show hyperroute Que hasta el momento en su tabla de enrutamiento Solamente tiene dos redes conectadas Las que le hemos asignado directamente Es esta y esta Ahorita no ha aprendido nada de protocolo Vamos a ver Más adelante Esto lo voy a dejar Para Estimular El saber por qué No hay conexión todavía O por qué esta todavía no ha aprendido nada Vamos a ver más adelante Esto está interesante Yo IP Interface Prep Tenemos Están asignadas todas Eso está Down El serial y down Protocol down Down La línea El estado Esta es física El estado físico Y este es el estado lógico Este es el 126 Y este es el 126 Con una máscara de 27 Quedan 5 bits para red 2 a las 5 32 32 Menos 256 224 Este es el 149 Una máscara de 252 Si es de 30 Es de 252 Este es el 146 Solamente tiene una red conectada Otra vez El 146 The route Que es esta Y hasta el momento Estos no se han activado Estos dos ya deberían de estar en estado Conectándose Ya deberían de estar en estado Up Vamos a dejar Un poco Para que Pienses Por que no se puede estar conectando La puerta de enlace Para esta red Es la 94 Con una máscara de red De 27 Quedan 5 2 24 Para el 000 Es el 150 Con una máscara de 252 O sea de 30 bits Ahora ponemos no shot Porque si no lo pasa A down El 0001 001 Es 154 Con una máscara de 252 Todas estas direcciones Que he asignado Lo hemos sacado de estas Es a través de la red A Por ejemplo Este le asignamos La 63 Para que fuera La puerta de enlace Predeterminada Perdón si la 62 Porque la 63 Es el broadcast Esa es la 62 A la red B Le hemos asignado El 143 142 Como puerta de enlace 142 Ahí está Y todas estas Tanto esta Como esta Y todas las direcciones IP Que estoy desglosando Las estoy sacando De esta De este esquema Que Nos indica De manera organizada Cuáles son las direcciones IP Con respecto a lo que nosotros queremos asignar Puertas de enlace Números de red Redes VLAN Entre otras Estos ya Vamos a encargarnos ahora De las De los switches Asignaremos Esta es una máscara de 26 Quedan 6 2 a la 6 Son 64 64 menos 256 192 192 168.1 Punto 62 Vamos a ver, vamos a ver. es una máscara de 28 2 a la 4 son 16 de 2,40 es el 142 que es este de aquí es el 15, sortán de 0,00 el 142,000 el 142,000 el 142,000 y este es el 143,000 un año y esto es el 143,000 y aquí tenemos el 143,000 y la 143,000 y ahora tenemos el 153.000 y aquí tenemos el 154,000 el 163,000 máscara de redes de 27, 2 a las 5, 32, 224 94 que es este de aquí este es una máscara de 27, de 2, 24 126 que es este de aquí 126 y vamos a, asignaremos las direcciones IP de cada PC 192.168.1.2 con una máscara de red de 26, de 26, 2 a las 6, de 192 su puerta de enlace es el número 62 de este es el número 130 con una máscara de 28, de 2, 40 su puerta de enlace es 142 este es el 66 su máscara de red es de 27, de 2 a las 5, 32, 224 su puerta de enlace es el 94 este es el 98 su puerta de enlace es, eh, perdón, su máscara es de 27, de 2, 24 su puerta de enlace es el 126 intentaremos conectar al de acá bueno si, si vamos a intentarlo ya sabemos que no lo va a dar porque aquí este enlace todavía no está no está preparado, no está listo 192.168.1.2 dice que el host es inalcanzable haremos ping de aquí a acá su puerta de enlace es la 126 hay conexión exitosa de aquí a acá de aquí a acá de aquí a acá y de aquí a acá todas deben ser exitosas haremos conexión de aquí a acá es ping 192.168.1.145 de aquí hacemos ping de acá un punto significa que no se ha alcanzado que es un paquete perdido por lo que no hay necesitamos forzosamente saber qué es lo que pasa y es, vamos a ver las tablas de enrutamiento solamente tiene conectada esta red tiene conectada exclusivamente esta red tiene conectada esta red y esta red ¿cómo sabremos que se puede conectar de aquí a acá? o de aquí a acá es decir ¿a través de qué métodos se van a conectar? ¿ necesitamos un protocolo de enrutamiento o necesitamos rutas estáticas? bien, en primer lugar nos tenemos que hacer cargo de que esto funcione ¿qué es lo que se habrá omitido en la configuración? ¿por qué estas conexiones no están en up? bien, aquí hay un clock aquí hay otro clock y aquí hay otro clock vamos a asignar y por último observemos cómo están estas redes solamente tienen dos redes conectadas y esta red no conoce la red de acá este router no conoce redes de aquí ni la red de acá este no conoce la red de acá ni la red de acá porque pues no se han podido publicar no se han podido comunicar el 0,0 el 0,0 cien ya es y sí ¡Gracias! 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 hemos activado esta hemos activado esta y hemos activado esto para dar cuenta hay que ponerle no shot en ambos dispositivos para que haya una conexión de enapp ya conoce estas dos redes y ya conoce las las conexiones seriales exacto y aún no conoce las direcciones que tiene conectadas hasta de acá aún no hay protocolos de enrutamiento dinámico él no se ha enterado de lo que existe acá ni él de lo que existe acá ni él de lo que existe acá ¿qué hace falta? bien, RIP manifiesta que hay que publicar las redes que tú tienes conectadas para compartirlas con todos tus routers los vecinos por lo que nos vamos a meter a publicar en el router 2 este es el router 2 ¿qué red tienes conectada? por favor dime ¿qué es? en sí lo podemos poner con 192.168.1.0 aquí una buena pregunta sería ¿por qué cuando uno establece una red en RIP no podemos poner máscara de red? uno directamente tiene que poner la dirección IP porque si ponemos exclusivamente esta a menos de que haya algo ahí que ya la máscara de red sea implícita es router RIP y network 192.168.1.0 y acá con terminal route RIP network 192.168.1.0 ahora por favor cuéntame ¿qué es lo que tienes en tus tablas de empujamiento? fuck limit él sí lo conoce, él sí aprendió él 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 también entonces este no es el único que lo aprendió le Chicx él 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 este no tiene activado la versión 2 y este tampoco tiene activado la versión 2 entonces lo que nos hace pensar es fiel a lo que manifiesta la versión 2 puede compartir las máscaras de red la versión 1 no como él si tiene activado su versión 2 pues ellos 2 si pudieron aprender lo que hay acá pero ellos no comparten máscaras de red entonces él no va a saber que es lo que existe aquí detrás ahí está ah no parece el que no sabía aquí está ahora si él ya lo aprendió haremos ping de aquí a acá el que ya habíamos establecido que es el 126 que es esta computadora aquí esperamos que sea exitoso ahí está efectivamente ahora de este a este ping de aquí hacia acá ahí está correctamente y pues ya si hacemos el ping de aquí a acá y de aquí a acá ya significa que recíprocamente esté realizado físicamente como están los equipos una de las ventajas de Cisco Packet Razer tenemos el router 0 el router 1 el router 2 con sus conexiones seriales sus módulos que le pusimos también podemos poner aquí en el slot 1 otro módulo otros módulos aquí están las dos redes LAN aquí nada más hay una aquí hay una podríamos poner un una tarjeta un módulo de cuatro redes puertos de red puertos Ethernet para establecer más redes aquí se abre más conexión aquí en estos switches podemos poner inclusive más computadoras podríamos poner hasta unas 15 las direcciones host que tenemos disponibles es decir las 55 aquí podemos poner 12 20 y 26 en cada uno aquí podemos poner físicamente así las todas estas conectadas para que tuvieran conexión todas ellas pero comúnmente en todos los ejercicios todo lo que tenga que ver con este tipo de actividades pues uno no establece nada más pone una computadora porque se sobreentiende algo que encuentro atractivo más adelante es que aquí podamos hacer unas VLAN podemos poner varias VLAN que entre ellas se conecten pero que estas VLAN por ejemplo VLAN 1 y VLAN 2 no se pueden conectar hacia acá vaya pues respetar las VLAN y que no gracias al dispositivo 3 se puedan comunicar entre ellas que respeten las redes como si no tuvieran conexión que esas son las listas de acceso e inclusive también seguridad de puerto activarlo aquí también hay puertos RAIR el BTP que hay muchas cosas abstractas que solamente se representan con un dispositivo eso lo vamos a hacer más adelante en otras prácticas por ahorita ha quedado establecido lo que es el diseño lo que ahorita hemos hecho simplemente es el cálculo de un esquema de direccionamiento de LSM esto es una práctica muy buena espero te haya gustado te haya servido te hayas aprendido por el momento creo que sería todo te da tus comentarios aquí abajo por si tienes alguna duda te puedo ayudar en algo con gusto lo haré esperan la práctica la próxima vez nos estamos viendo saludos bye gracias